Vamos a Chiapas, alrededor de mil migrantes partieron este jueves desde Tapachula con rumbo a Estados Unidos. Se trata de la primera caravana que sale este 2024 desde el sur de nuestro país. La mayoría de ellos son originarios de Honduras, Venezuela y Haití, quienes son acompañados por elementos de la Guardia Nacional. Por la noche descansaron en Huehuetán y esta mañana continuaron su camino. Nosotros vamos inspirando, como le dijo el otro amigo, vamos inspirando a cada quien y solo uno sabe por qué sale del país, ¿verdad? Por un futuro mejor para la familia, ¿me entiendes? Todas las personas que venimos aquí van a poner su vida en riesgo, todos lo llevamos pensado con tiempo y solo Dios sabe también el tiempo que nos vamos a llegar, pero siempre vamos con de pie y manos en alto, para adelante. Ay, cómo me han criticado en redes sociales que porque estoy a favor de esta comunidad migrante que pasa por aquí por México buscando el sueño americano. No, es que no, simplemente creo que tienen derecho de buscar una mejor vida y lo único que están haciendo es eso, ¿no? Y en su intento pues tienen que pasar por nuestro país. ¿A poco ustedes no tienen algún familiar que se haya ido a Estados Unidos buscando mejor calidad, condiciones de vida? Es eso simplemente lo que se expone.